Buenos días para todos. Gracias a Dios por este nuevo amanecer. Les saludamos y les invitamos a presentar nuestra gratitud ante nuestro Creador. Oremos, Padre bendito, Dios misericordioso, te adoramos y glorificamos tu nombre por tu fidelidad y tu amor, la vida y la salud, el descanso, la nueva energía y cuantas bondades que cada día nos regalas. Presento delante de ti a todas las familias que se unen, aquella persona que es sola pero allí buscando tu compañía y luchando por hacer lo agradable y lo correcto delante de ti. Gracias por la vida de cada uno. Te ruego que desde el pequeñito hasta el ancianito sean guardados, amparados, protegidos por tu mano de misericordia y a todos, Señor, danos sabiduría, temor santo para poder seguir tus leyes y mandatos. Presentamos a la dirección de la iglesia. Tu siervo está delante de ti, sus proyectos y todos los que junto a él laboran en cada país donde representen, Dios mío, los que tienen un cargo como pastores, líderes de zonas, sean en todo temerosos y llenos de amor y misericordia y toda tu iglesia en pleno, llenos de fe y de esperanza y buscando y procurando agradarte como tú quieres, Dios mío. Ten misericordia de nuestros familiares que necesitan conversión y de aquellas almas que nunca han oído hablar de ti que también sean tocadas por tu mano de amor. Piedad te pedimos para el que está en vicio, en adicciones, Señor, cuánta necesidad de tu compañía y protección divina para cada alma que lo necesita. Te ruego por las iglesias de hoy que sean edificadas y también pedimos por el huérfano, la viuda, el pobre, el necesitado, el que va a su trabajo, guárdale en las carreteras, en el campo, en la fábrica, en el negocio, en el mar o en las alturas, en el hogar, esté tu compañía, en las carreteras, libra de peligros a cada uno, en las escuelas, a nuestros jovencitos, en universidades, si los niñitos sean amparados por ti, líbralos de todo mal, Dios mío, y permítenos que al leer tu palabra tengamos la firme decisión de ponerla en práctica para nuestra bendición. Humildemente te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Si, sencente, su murmullo muy cerca de ti, son ángeles llegando para recibir, todas tus oraciones y Llevarlas al cielo Hoy abre el corazón y comienza a alabar El piso más grande está sobre el altar Y los ángeles ya llegan hasta el cielo Si, vuelan los ángeles en este lugar En medio del pueblo así junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o el cielo se bajó Sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Si, se siente su murmullo muy cerca de ti Su ángeles llegando para recibir Todas tus oraciones y llevarlas al cielo Hoy abre el corazón y comienza a alabar El piso más grande está sobre el altar Y los ángeles ya llegan hasta el cielo Si, vuelan los ángeles en este lugar En medio del pueblo así junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o el cielo se bajó Sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Si, vuelan los ángeles en este lugar En medio del pueblo así junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o el cielo se bajó Sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Septiembre 29 Ser como niños Llevé un tiempo yendo a un hospital de rehabilitación Donde hay muchos ancianitos Como soy un poco observadora Se me iba el tiempo rápido mirando a cada uno Y en mí se destapó un caudal de sentimientos nuevos Mirando a los ancianitos que ya perdieron la mente Y llegaron a ser como niños Recordé las palabras de Jesús De cierto os digo Que si no os volviéreis y fuéreis como niños No entraréis en el reino de los cielos Pero el Señor Cuando nos habla de ser como niños Se refiere a nuestra humildad y sencillez Que se hace esencial para nuestra entrada al cielo La inocencia de los niños Nos roba el corazón Y nos enseña cómo amarnos y perdonarnos Sin guardar rencor Debemos tener un corazón dócil Y ser sumisos y obedientes A su divina y santa voluntad Tenemos que ser como niños No es el deterioro o desgaste de los años Que eso viene solo si nos morimos antes Sino como niños Puros en el servicio del Señor Con entrega y desinterés Acatando sus mandatos Cuidándonos del orgullo Que nos aleja de Dios Y perjudica también a los que nos rodean Nosotros como hijos de Dios Debemos presentarnos ante Él Con un corazón limpio Renunciando a los deseos Y vanaglorias de este mundo Libres de contaminación Es menester que sirvamos Y ayudemos a los demás Hay personas que se dedican a buscar solo Lo que les conviene Tenemos que aceptar la salvación Con la sencillez de un niño Escrito por Merari Martínez La base bíblica se encuentra situada En el libro de San Mateo capítulo 18 De los versículos 1 al 5 En aquel tiempo los discípulos Se acercaron a Jesús Y le preguntaron ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño Lo puso en medio de ellos Y dijo De cierto os digo Que si no os volvéis Y os hacéis como niños No entraréis en el reino de los cielos Así que Cualquiera que se humillare Como este niño Ese es el mayor en el reino de los cielos Y cualquiera que reciba en mi nombre A un niño como este A mí recibe Dios tome honra y gloria De su bendita palabra compartida Cuando los discípulos Estaban procurando Un lugar especial Al lado de Jesucristo Él les da Esta poderosa enseñanza Que quedó Para hoy día Nosotros también Tenerla muy en cuenta Y no vayamos a caer O deseos De querer Ocupar un lugar especial Porque Jesucristo Que es el ejemplo perfecto Hizo lo contrario De lo que Las gentes Que no le conocen Suelen hacer Y como ejemplo Pone a los niños ¿Qué les ha parecido Esta reflexión compartida? Qué bonito es Tener la comprensión Creo que a todos Nos beneficia Esa bendición De poder comprender Y meditar En la inocencia De los niños Y Cómo saben Actuar De una manera sencilla A veces Con el Niñito O su propio hermanito Pelean Y al ratito Están Como si nada Abrazándose No son rencorosos No buscan La venganza Cuántas cosas hermosas Podemos aprender De los niños Y Jesucristo Los ponía Como ejemplo En esta ocasión Que aquellos De sus discípulos Estaban procurando Cada uno Por su parte Un lugar especial Pero Él les hace ver Poniendo A un niño Y les pone El ejemplo Que es necesario Tener ese corazón Amante Amante Tierno Dispuesto A perdonar Libres De rencor De resentimiento Y de tantas cosas Que durante la vida El ser humano Va acumulando En el corazón Si no tiene El temor De Dios Cuidemos Cuidemos De nuestro corazón Y procuremos Siempre Procurarnos Presentar Ante Dios Aprobados Como obreros Que no tienen De qué avergonzarse Porque la palabra De Dios Es clara Es fiel Y tenemos El mayor ejemplo El de Jesucristo Que nos aconseja Y hace el llamado Con toda la seriedad Si no os volvierais Si fuerais Como niños No entraréis En el reino De los cielos No es nada Triste O vergonzoso El humillarse El reconocer La falta El error La equivocación Porque la grandeza Del siervo De Dios Es ser humilde Y sencillo Como lo fue Jesucristo Porque recordemos Cuando él Siendo el señor Y el maestro Lavó los pies De sus discípulos Los secó Y les dijo Claramente Que él era El señor Y el maestro Porque les hizo Reflexionar Qué creían De él Y les dicen Sí Que claro Que él es el señor Y el maestro Y él Les aprueba Y les dice Que estaba bien La respuesta Y allí Les da la enseñanza Si yo El señor El maestro He hecho esto Bueno Qué esperamos Nosotros Entre más grande Entre más comunión Con Dios Más humildad Más sencillez Porque como él Dijo Él no vino Para ser Servido Sino para servir Así es que El siervo De Dios Se distingue Precisamente En su manera De ser En su comportamiento Dios A todos Nos ayude Y que como Sus seguidores Como sus representantes Cada uno Sepamos Mantener Nuestro vaso En santificación Para que El nombre Del señor Sea En cada uno Glorificado Y que Los que no Han rendido Sus vidas Al señor No le demos Ocasión De criticar De señalar Aquel Que profesando Ser cristiano No ande Conforme a la verdad De Cristo Seamos cristianos En todo momento En todo lugar Y no olvidemos Que ser como niños Debe ser nuestra meta Tener esa mentalidad Esa sencillez Esa simpleza Que tiene un niño Para gloria Y honra De nuestro Dios Entonces Mis hermanos Que Dios A cada uno Nos bendiga Y les invitamos A leer su bendita palabra Miqueas El capítulo 2 Hasta el capítulo 4 Que el amor de Dios La gracia Y la paz De Jesucristo Nuestro salvador La compañía Y la comunión Del Espíritu Santo Que es nuestro eterno Consolador Sea con cada uno De tus hijos Desde ahora Y para siempre Amén Su hermana y amiga Rosa Hernández Les desea Un bendecido día En la fe de Jesucristo Hasta mañana La fe de Jesucristo La fe de Jesucristo